Les presentamos las noticias del fin de semana. Ministerio Público efectúa cateos en Joyobar, Quiché. La Fiscalía Municipal de Joyobar efectúa una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia. Investigadores pretenden obtener indicios relacionados a un hecho ocurrido el día 8 de septiembre del 2024 en la pista de aterrizaje en el barrio La Libertad, en ese municipio. PNC detiene en Petén a hondureño que robó equipo de odontología. Según la PNC, el equipo robado está valorado en 5.000 quechales. La captura se llevó a cabo en el barrio El Centro, en La Libertad, Petén. El capturado, identificado como junior de 23 años de nacionalidad hondureña, fue capturado en el barrio El Centro, La Libertad, Petén, porque sustrajo un equipo especializado para odontología, el cual está valorado en 5.000 quechales. Capturado por transporte ilegal de armas de fuego. En la zona 1 de Mazatenango, Xuchitepeque, fue capturado Francisco, de 34 años. Sorprendido, flagrantemente, conduciendo el automóvil con placas de circulación P-810. J-W-L, en donde se localizó una pistola marca Versa calibre 9 milímetros, y al solicitarle la solvencia de portación o licencia de traslado de armas de fuego, manifestó carecer de la misma. Dos presuntos extorsionistas capturados en el kilómetro 78 de la ruta CA-8 de Oratorio Santa Rosa. Fue capturada Kimberly, de 33 años. Sindicada del delito de extorsión, la orden fue girada por un juzgado de Villanueva. En otro caso, en una discoteca de Barberena Santa Rosa, agente del núcleo de reserva, reporta la captura de Wilson, de 36 años, ya que también tiene una orden de aprehensión vigente. Sindicado del delito de extorsión, de fecha 4 de octubre del presente año, por un juzgado de Guatemala. Reclusa notificada de dos órdenes por extorsión. En la cárcel, para mujeres de Jalapa, policías de la Dipanda notificaron de dos órdenes judiciales a Sindy Marina Ureña Pineda, de 36 años. Según juzgados de Chiquimula y Guatemala, fechadas el 25 de octubre y el 4 de noviembre, ambas de este año. Por los delitos de extorsión, en grado de complicidad y extorsión, respectivamente. Capturan en Honduras. Ha requerido por Estados Unidos, por tráfico de fentanilo. La captura se llevó a cabo en el departamento de Francisco Morazán, región central de Honduras. El hondureño Santo Gustavo Erazo, solicitado en extradición por Estados Unidos, que lo acusa por narcotráfico. Fue capturado en la Talanga, departamento de Francisco Morazán, región central de Honduras. Informó la Secretaría de Seguridad del país, centroamericana. Autoridades de México, hayan 71 migrantes retenidos en viviendas de Oaxaca. Entre los migrantes hallados, habían de nacionalidad ecuatoriana, venezolana, chilena, colombiana, hondureña, salvadoreña y peruana. Agentes de la Fiscalía General de Estado de Oaxaca, sur de México, hallaron a 71 emigrantes, entre ellos 19 menores de edad, que se encontraban retenidos en una vivienda en la región de Istmo, y donde tuvieron a dos personas quienes presuntamente se encargaban de vigilar a las personas. Izabalense TV presentó las noticias del fin de semana. Reportó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo.